Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amasteis a los hombres Que le disteis en vuestro Hijo la mejor presa de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él ofrezco la pobreza, humildad Y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Y por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda Y con amor encendido Con total desprecio de todo lo terreno Para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuando la sombra del secreto divino Vino a deslizarse sobre ella María estaba sola y engolfada en oración Pasaba las silenciosas horas de la noche En la unión más estrecha con Dios Y mientras oraba El Verbo tomó posesión de su morada creada Sin embargo, no llegó inopinadamente Antes de presentarse Envió un mensajero que fue El Arcángel San Gabriel Para pedir a María De parte de Dios Su consentimiento para la encarnación El Creador no quiso efectuar este gran misterio Sin la quiescencia de su criatura Aquel momento fue muy solemne Era potestativo en María el rehusar Con qué adorables delicias Con qué nefable complacencia Aguardaría la Santísima Trinidad A que María ríese los labios Y pronunciase el Creador Que debió ser melodía para sus queridos Con el cual se confirmaba Su profunda humildad A la omnipotente voluntad divina La Virgen Inmaculada Ha dado su asentimiento El Arcángel ha desaparecido Dios se ha revestido De una naturaleza creada La voluntad eterna está cumplida Y la creación completa En las regiones del mundo angélico Estallaba un júbilo inmenso Pero la Virgen María Ni lo oía Ni hubiera prestado atención a él Tenía inclinada la cabeza Y su alma estaba sumida En un silencio Que se asemejaba al de Dios El verbo se había hecho carne Y aunque todavía invisible para el mundo Habitaba ya entre los hombres A quienes su inmenso amor Había venido a rescatar No era ya solo el Verbo Eterno Era el niño Jesús Revestido de la apariencia humana Y justificando ya el elogio Que de él han hecho Todas las generaciones Al llamarle El más hermoso De los hijos de los hombres Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios Os escogiese por madre suya Os suplico que vos misma preparéis Y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hiciste en esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorado hijo Oh dulcísima madre Comunicadme algo de profundo recogimiento Y divina ternura Con que le abordasteis vos Para que nos hagáis menos indignos De verle Amarle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres de gracia Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María El Padre Pucativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño Me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad sin la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en calentación Y librarnos del Padre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como eres en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito Ven no tardes tanto Ven no tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito Ven no tardes tanto O sapiens, ven no tardes tanto O sapiens, suma del Dios soberano Que al nivel de un niño te haya rebajado Oh divino infante, oh divino infante Ven para enseñarnos la prudencia que hacen verdaderos sabios Ven, ven no tardes tanto Ven, ven, ven no tardes tanto Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven Oh Adonai potente, que a Moisés hablando De Israel al pueblo disteis los mandatos Ah, ven prontamente para rescatarnos Y que un niño débil muestre fuerte brazo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 ven Que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 mi amor Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 ven Que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús Ven, 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 mi amor Oh raíz sagrada de Jesús Que en lo alto Presentás al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Llave de David Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos, oh niño Con tu blanda mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Olumbre de Oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven, ven Que te quiero yo Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven, ven Mi amor Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven, ven Que te quiero yo Ven, ven, ven Mi Jesús Ven, ven, ven mi amor. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da el mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestra alma, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestra alma, niñito, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ábrase en los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven que ya María previene sus brazos. Dos, un niño, vean en tiempo cercano ven que ya José con alelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario Dulce Jesús mío mi niño adorado Dulce Jesús mío mi niño adorado Ven a nuestra salmandillito Ven no tardes tanto Ven a nuestra salmandillito Ven no tardes tanto Del débil auxilio del doliente amparo consuelo del triste luz del desterrado vida de mi vida mi dueño adorado mi constante amigo mi divino hermano Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven mi amor Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven, ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven ven, ven mi amor Ve ante mis ojos Ve ante mis ojos de ti enamorados Ve hacia tus plantas Ve hacia tus manos Prosternado en tierra te tiendo a los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto Dulce Jesús Dulce Jesús Ven, ven, ven ven o tardes tanto Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven ven, ven ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven ven mi amor Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven ven, ven ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús Ven, ven ven mi amor Oración al divino niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Lleno de confianza en vos, oh Jesús Que soy la misma verdad Venimos a exponeros toda nuestra miseria Ayudarnos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concedernos por los méritos infinitos de vuestra encarnación Y de vuestra infancia La grasa de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño onipotente Seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén